Muy buena gente Bueno, después de haber entregado dos troncos Tengo más troncos para entregar, pero bueno Voy a hacer esta Combustible a cualquier coste, así ya por lo menos hay combustible Tengo que buscar este que me falta El otro ya lo llevo, que lo he agarrado antes Ya en un par de videos anteriores Y lo entrego acá Son esos dos tanquecitos Así que bueno, ya estoy acá Voy a aprovechar Como siempre todo en el medio Bien Especial para volcar ¿Se rompe esto o no? No 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 Ahora sí Bueno, algo es algo Dejémoslo ahí mejor Acá puede ir o por arriba o por acá Ya que estoy acá Ya que estoy acá Esto está alivianito a ver Nada que ver con la foto Bueno, digamos que está aliviando Pasa acá la nieve y el barro en algunas partes Neve Y Están Y Bueno Ya Gracias. Oh, great. No, por acá está el tanque. Bueno, a ver... Ah, esto creo que trae... Ah, no, no trae nada. Ay, no me acuerdo que mod o camión se puede mover para enganchar la link, digamos. Viene acá, se mueve por algún lado y para el otro. Vamos a la enganchar. Y otro que trae dos linkes. Vamos a la enganchar. Estoy haciendo que no tengo lío para... Pero bueno. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo era esto? Eh... La rampa, ok Jajaja No sé si va a funcionar esto así Eh... No sé si va a volver loco Bueno, 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 está bien, está bien, está bien Ahí te suelto, corá Está bien, dale Mejor voy a... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué haces? ¿Qué haces, dinero, de baby? ¿Qué haces? ¿Más p Alteracón? ¿Qué haces en el bezo mental? ¿Cómo están? Si, después nos lo agarra Buah Ay, son anchores Yo también ¿Qué va a pasar para que lo siga haciendo? No idea Ah Reducía Llega más lejos Oh, me molesta para bajar ahí No, te lo hagas, me molesta No, te lo hagas, pero no te vas a separar No te vas a separar No te vas a separar No, 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 no No te puedo creer Bueno, hoy ando mal con esto Lo que pasa es que es muy incómodo este coso para levantar ¡Hadá! ¡Hadá! A ver si lo pila así No, híjole No, no es la papelera Ah, no, 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 no No, 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 no ¡Veca! 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 ¿Lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa que igual no suelo hacer, pero lo voy a pausar Lo voy a tratar de cargar y sigue Así no lo hago tan largo Así que... Venga Bueno, gente Así es rápido, ¿no? Para mí no fue, se me cayó un montón de veces Dice, bueno, apilo uno Que lo puede poner, que se me cayó un montón de veces Enganché este acá y... Nos vemos en Disney, así que sigo Ok, ahora... Tanta vuelta y todo... Arr... Ahí va... Como escале que tengo... Es que, por lo menos se los camiones month... Que más movimiento tiene en la cabina y todo... La verdad es que sea muy bueno Independientemente de lo demás también, ¿no? Lógico Y este se puede, con la otra plataforma Que puede llevar un tablón largo De este grandote Este lo lleva Eso es lo bueno que tiene este camión también Para, 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 para ¿Dónde voy? Bueno O sea Acá tiene lugares que son Es que con varios camiones Podés llegar a volcar Que está cargado Uh, a ver si no perdí el coche, ¿no? Están caen El combustible La nasta, la nasta, chiquitico Es que ya pasó por acá Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo Voy acá Oh, porque acá se pueden voltar Oh, porque acá se pueden voltar Oh, oh, oh Oh, ya en guardia Aquí me haces más espacio ¿Dónde está la carga? Sí Sí Hoy Uh, mira acá Deja mejor agarrar a este lado No se quiere hacer el pistero Y acá no Es lugar para eso Oye, voy a tener que agarrar por acá al lado Sí, para, para ahí, ¿ahora? Acá tenía que ver si puedo Porque me parece que hay como un guarraga y algo de eso Pero no me acuerdo por dónde se pasa Porque puedo ir por acá Vamos a ver si hay una salida O qué tal No llevo un remolque Así que Una paz No sé acordar mucho las oves Pero con buena suspensión Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo también Como me la vengo a agarrar Pará, pará, pará Yo tenía que bajar, dije Sí Hay salida Y acá hay un camino Se pone dura la dirección Vamos para adentro A ver, lo voy a enganchar Así no nos clavamos ahí Hay camino y todo Ahora sí a fondo Que esto se patina Como ahora que no dobla Ay, ay Ay, 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 ay Cómo se patina esto Mamadera Deja de doblar Directamente Bueno Ahora sí vamos a tener combustible Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Hasta me lo sacó de las manos Se ve que tenía sed Bueno, gente Ahora sí Nos vemos en la próxima